para sancionar a opositores madurismo presenta ley contra el fascismo con el ojo puesto en el uso de redes sociales nada que hacer eeuu admite escasas posibilidades de elecciones libres en venezuela y el oficialismo reacciona con más críticas exigen medidas aumenta salida de niños en la frontera con documentos forjados les contamos qué tal amigos es un placer saludarles en una nueva emisión de noticias impacto venezuela correspondiente a este miércoles 3 de abril de 2024 yo soy taitir calderón y como siempre estamos listos para llevarles las informaciones más destacadas hasta el momento este martes se fue presentado ante la asamblea nacional un proyecto de ley contra el fascismo del cual se desprenden artículos relacionados al uso de redes sociales como posibles promotoras de mensajes de odio un argumento que consideran podría convertirse en una nueva herramienta del madurismo que incrementen la persecución política en venezuela joan álvarez nos tiene los detalles pese a que por ahora es un proyecto de ley el membrete que la identifica sugiere que la propuesta presentada por la vicepresidenta de la república del si rodríguez se convertirá en la nueva herramienta para sancionar a la disidencia política que sugiera en sus palabras por cualquier vía algún tipo de acción fascista donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan hagan apología o se fundamenten en el fascismo si bien aún se desconoce el verdadero alcance que pueda tener esta ley la vicepresidenta informó que en sus disposiciones contemplará sanciones severas a quienes difundan mensajes de odio incluso por las redes sociales las cuales hasta el momento no han podido ser reguladas por el gobierno se consagra un conjunto de sanciones de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas neofascistas o de igual naturaleza rodríguez también hizo referencia a los mantras utilizados por la oposición como por ejemplo el de la dirigente maría corina machado que sostiene que llegará hasta el final comparándolo con las pretensiones fascistas del nazismo en alemania y hoy se ha convocado al sector extremista al final yo quiero recordar que hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final porque ahí está nuevamente el germen de la violencia del odio del exterminio importante destacar que la discusión de esta ley se genera justo en el marco de mayor presión de la comunidad internacional específicamente desde gobiernos de la región por las inhabilitaciones políticas que impidieron a la oposición representada en la plataforma unitaria inscribir tanto a maría corina machado como a corina lloris oa un nombre distinto al del cuestionado gobernador manuel rosales que ha sido vinculado a presuntos intereses del gobierno como un supuesto candidato potable contrincante de nicolás maduro desde caracas a joan álvarez somos impacto venezuela el proyecto de ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares presentado ante la asamblea nacional tiene también como objetivo regular el uso de redes sociales y sancionar a quienes podrían incurrir en incitación al odio entonces consideras válido limitar lo que se dice en las plataformas digitales en venezuela eeuu en voz de su secretario para asuntos de américa latina brian nichols admitió que no ve esperanza de elecciones libres en venezuela pero aseguró que aún hay tiempo vamos a ampliar esta información el máximo representante del gobierno de eeuu para asuntos de américa latina visitó españa para exponer las prioridades de la administración de joe biden en la región destacando en particular a venezuela el funcionario reseñó la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión por parte del gobierno asegurando que este panorama político no ofrece muchas esperanzas de que se realicen elecciones libres en el país sin embargo nichols considera que aún hay un margen para que nicolás maduro cambie de ruta y abogó por la realización de comicios inclusivos y competitivos por otro lado explicó que washington asumió un riesgo al flexibilizar parte de las sanciones contra venezuela también hizo hincapié en que el permiso temporal para ciertas actividades caduca el 18 de abril fecha en la que el gobierno estadounidense se reserva el derecho de reimponer todas las sanciones entre tanto el canciller oficialista iván gil respondió en la red social ex diciendo que ya es hora de que eeuu abandone sus pretensiones y gerencistas y esclavistas gil señaló que en españa nichols debería aprender un poco de historia y recordó que venezuela dejó de ser colonia hace más de 200 años pedevesa y cebrón activaron el primer pozo de nueva generación con la finalidad de aumentar la producción petrolera y alcanzar las metas afijadas para el año en curso joy uricare nos comenta según el ministro de petróleo y presidente de la estatal pedevesa pedro rafael telechea petro independencia es una empresa mixta de petróleo de venezuela y la estadounidense chevron y con ella activaron el primer pozo de nueva generación en el marco de la campaña de perforación 2024 de acuerdo con un comunicado de pedevesa en febrero de este año el taladro edv 43 inició labores en el bloque carabobo 2 de la faja petrolífera del orinoco hugo chávez la finalidad es incrementar la producción de petróleo para alcanzar las metas trazadas para el año en curso según las indicaciones de telechea este plan tiene contemplado activar 17 pozos durante 2024 la empresa estadounidense chevron tiene una autorización que le permite operar en los campos petroleros en venezuela no obstante la flexibilización de las sanciones ha permitido que venezuela exporte más petróleo abriendo el camino para que la compañía mixta incremente la producción de crudo y un bombero venezolano se convirtió en héroe tras salvar a una mujer chilena de un voraz incendio que se desató en su vivienda se trata de héctor y él mismo nos cuenta cómo logró enfrentar las llamas en este accidente jose arnaldo mujica nos presenta la información héctor giles un ciudadano venezolano que se encuentra en santiago de chile recientemente arriesgó su vida en un voraz incendio que se presentó en el edificio en donde trabaja como conserje él mismo nos presenta su historia Héctor aseguró que no dudó en socorrer a la víctima pero mi profesión de 18 años fue mi profesión de bombero y uno de los bomberos donde estés deja de ser bombero deja de ejercer su profesión pero siempre tiene la iniciativa y tiene esa cosa de querer ayudar a los demás también nos contó que se siente agradecido con chile luego de dos años de permanencia espera poder regularizar su situación migratoria para mantenerse en esta nación del tema de regresar a venezuela ahora no está entre mis planes pero tampoco es imposible mi situación acá en chile es un poco difícil para tratar de regularizar los documentos pero estamos en proceso esperando que ocurra un milagro y podamos Héctor podría formar parte de los bomberos de santiago como voluntario idea que no le desagrada pero afirma que aún le quedan retos por superar como migrante diputados del bloque opositor del parlamento tachirense exigen que se conforme una comisión colombo venezolana que logre frenar la salida por la frontera de niños con documentos forjados captados por mafias aseguran que este año este delito se ha incrementado en al menos un 40 por ciento en el cordón limítrofe marina y glot nos tiene los detalles amigos de impacto venezuela según el diputado del bloque opositor del parlamento tachirense mauricio valencia en el próximo encuentro binacional en materia de seguridad fronteriza los temas prioritarios que se deben discutir son la trata de personas la trata de migrantes y el reclutamiento de menores alertó el parlamentario valencia que este año se ha disparado el flagelo contra menores de edad el modus sigue siendo el mismo captan bajo engaño a niños los llevan a frontera para sacarlos del país con documentos forjados hemos hemos sabido desde los problemas que ha habido con mucha permisología muchos padres lamentablemente por 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 diversas razones les han forjado sus firmas en organismos notariales y han permitido que menores de edad salgan con con permisos entonces que son forjados que no fueron firmados realmente y el padre no del consentimiento en ese momento y eso es una 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 materia que se investigar insistió en que urge una perfecta coordinación binacional entre entes legisladores de colombia y venezuela para proteger a los menores y combatir las vulneraciones la prevención pasa por articular políticas públicas por ejemplo en materia de permisología buscar la manera que el saren establezca mecanismos de autenticación de esto de esta de esta permisología vía online con los códigos QR y con todo lo que la tecnología en este momento nos pone a disposición eso va a conllevar a que de alguna manera pueda haber un mayor control y no y no ocurran este tipo de situaciones sólo en táchira este año por lo menos cinco niñas han sido rescatadas de estas mafias transnacionales marine glot somos impacto venezuela y como es costumbre revisamos la información que se genera nuestro vecino país esto es colombia en vivo bienvenidos a colombia en vivo les habla oriana niño más de 14 mil migrantes venezolanos que se encuentran asentados hace más de 10 años en la pista vieja de aterrizaje en la población fronteriza de maicao en la guajira serán censados por las autoridades en busca de condiciones y soluciones para que esta población tenga una vivienda digna la procuraduría general de la nación le hizo un llamado al ministerio del interior de defensa de igualdad a la cancillería al icbf y a gobernantes locales y departamentales para evitar que los migrantes sigan siendo utilizados por grupos ilegales cerca de 13 colombianos presos en ecuador volverán al país en los próximos días así lo dio a conocer el ministro de justicia néstor ozuna tras una reunión entre cancilleres de colombia y ecuador los con nacionales serán reubicados en diferentes centros penitenciarios del país hasta aquí colombia en vivo y el cantante reinaldo armas llevará su arpa 4 y maracas a varias ciudades europeas y nuestro compañero alejandro córdoba nos cuenta todos los detalles en nuestra sección de entretenimiento bienvenidos a esta emisión matutina de impacto venezuela en el área del entretenimiento y le contamos que reinaldo armas llevará el arpa para toda europa una buena noticia para nuestro país veamos de qué se trata y el cantante de música criolla reinaldo armas estará de gip por europa el mes de abril el intérprete del rusio moro visitará españa e inglaterra en su gira internacional rusio moro 2024 así lo dio a conocer en su cuenta de instagram reinaldo armas muy emocionado anunció las ciudades en donde se realizarán sus conciertos para toda la comunidad venezolana y amante de la música llanera que reside en esos países el intérprete de mi amigo el camino reinaldo armas llevará el arpa el 4 y las maracas a las siguientes ciudades de españa barcelona bilbao valencia alicante madrid londres y sierra su gira en el viejo continente en la ciudad española de tenerife este fue el mensaje que dejó el cantante en la red de la camarita arpa 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 maestro sonará en europa y se pudo conocer que rosalía de junter chofer podría haber sido más que amigas recordemos que hace cinco años la catalana conoció a la actriz en un desfile de primavera verano de boomberry que tenía lugar en la semana de la moda de londres por aquel entonces la moto mami solía pasar sus días junto al activista y actriz trans la cual dio el salto a la fama gracias a su papel de jeweler en la popular euforia pues ahora hunter confesó a la revista gq que tuvo un pequeño romance con rosalía que duró cinco meses y que se produjo a principio del 2019 y así ponemos punto final a la presente emisión de noticias impacto venezuela gracias como siempre por acompañarnos recuerde que tiene a su disposición nuestra página web triple w punto impacto venezuela punto com si usted se encuentra en venezuela le instamos a utilizar un bpn para acceder a toda la información disponible nuestras redes sociales arroba impacto ve y no olvide suscribirse a nuestro canal de youtube haga clic en la campanita y manténgase bien informado no Gracias por ver el video.